¡Hola! ¿Qué tal, majón? Y bienvenido, bienvenida a Heroes of the Storm. Soy Oli, pues si aún no me conoces, estamos en Templo de Hanamura, 6 segundo pick y ya han empezado los vaneos. Por cierto, antes de meterme en el draft, os recuerdo que podéis, si os apetece y molaría un montón, ayudarme a traducir los vídeos, aunque sea a transcribirlos al español. Creo que os dejo siempre el enlace en la descripción, si no lo revisaré y os lo dejaré siempre. Un enlace para ir ahí a una especie de gestor de traducciones y podéis traducir. O sea, aunque sea una frase, aunque sea una palabra, ya ayuda. Todos, granito a granito, yo es que no tengo tiempo, vamos ahí aportando. Y el hecho de que los vídeos estén traducidos ayuda bastante, porque últimamente estoy viendo comentarios en inglés, alguno me dice que es una lástima que no estén traducidos los vídeos, porque no lo entienden y molaría mucho. Bueno, volviendo al draft, han empezado, como os decía, ya los vaneos. Silvanas e imperios vaneados en nuestro equipo en Templo de Hanamura, ¿vale? Silvanas, desde que cambiaron y los samuráis no reciben, no les entra la pasiva, ya no es tan potente. Antes estaba súper rota, ya hice hincapié en su momento y aún así no se usaba tanto en este mapa, lo cual me extraña, me extrañaba en su momento también. Y bueno, imperios, buen solo, se usa de tanque a veces, lo cual no entiendo. Funciona a veces de tanque, lo cual tampoco entiendo, pero ya ahí está. El equipo enemigo, por su parte, ha quitado a Nubarak, a Nubarak tanque de moda. Entre otros, lo raro es que me han quitado Diablo y a Mayef. Mayef es una heroína al tener en cuenta, aunque se usa bastante poco todavía, ¿eh? Y también esto debería llamarnos la atención. Nuestro equipo ha empezado la configuración con Artanis de solo laner. Como veis, yo tengo prepiqueado a un Zulgin y ha aparecido una Morales ahí que me gusta para apoyar a Zulgin. Siempre y cuando rinda, lo cual espero hacer. El equipo enemigo, por su parte, tiene a Malfurion de Healer. No me gustan las raíces, pero entre lo que cabe tampoco es que tenga mucha sinergia con Bala. Ni sea especialmente bueno contra el autoataque. Si tenemos, de momento, todo nuestro daño es a base de autoataque. O sea, las pequeñas habilidades que tienen cada uno de nuestros dos personajes. Zulgin más que Artanis. Pero en general, el autoataque full. Entramos en la segunda fase de Baneos, cuando se ha confirmado Zulgin y Morales en nuestro equipo. Yo espero tener estimulantes. Zulgin con estimulantes. Una vez tienes cargada la misión inicial. Bueno, y cuanto más daño de ataque tengas, mejor. Porque escala infinito. Es una mala bestia. A ver si... A ver, a ver. No lo sé. No lo sé. Ya veremos. Garros Banead en el equipo enemigo. Buen tanque que te meten apuros. Además, en un mapa pequeño, línea de 4. Tendrá varias oportunidades. Seguramente, al principio. Y nuestro equipo está pensando cómo terminar esta segunda fase de Descartes. No lo tiene muy claro. Al parecer, yo quitaría algo con Cegar. ¿No? Pues el tío quita. Ceratul. Que Ceratul. Vale, en buenas manos es un gran personaje. Sin embargo, en un mapa tan pequeño, no sé. Ya si cunde. Aún así, bueno. Es el que ha tocado ser descartado. Varian aparece en el equipo enemigo. No sabemos todavía si es tanque o ir a DPS. Es lo clásico de los Varian. Yo generalmente pienso que van a ir tanque. Pero depende también. Si ahora aparece lo que sea. Un diablo. Sabremos que Varian va al solo. Y si no aparece ningún tanque. Asumiremos que va tanque. Aunque a veces nos sorprende a los Varian. Ya sabéis cómo va. Aparece Johanna. Por lo tanto, Varian. A no ser que sea una sorpresa. Irá al solo. Irá Bruiser. Ya sea furia o con la espada. Dos manos. Y Johanna será el tanque del equipo enemigo. Una buena elección teniendo en cuenta que de momento solo tenemos a Artanis y Zulgin. Todo autoataques. Como había resaltado, remarcado antes. Nuestro equipo ya está cerrando la configuración. Parece que puntos va a ser nuestro tanque. Aunque todavía se lo está pensando. Y casi a nuestra segunda asesina pura. Yo hubiese elegido una maga. Teniendo a Zulgin en el equipo. Maga o mago. Maga porque como es casi el femenino he dicho maga. Teniendo a Zulgin en el equipo. Hubiese sido una gran elección tener un mago. Además no tienen mucho autoataque salvo Bala que también hace daño de habilidades. Bueno. En cualquier caso. Cierra también el equipo en su configuración. El rojico con Hanzo de segundo asesino. Oh Dios, detiene a Zulgin. Tengo hachas para todos. Para todos. No solo para ti. Para él también. Y para ella. Y para todos. No sé por qué tampoco tenemos un mago en el equipo. Pero bueno. Misión de nivel uno. Rebana cabezas creo que se llama. Si no me equivoco. No me he fijado ahí en el nombre. Y a veces se me olvidan. La de matar o contribuir en la muerte de cada uno de los miembros del equipo enemigo. Para ganar rango solo. Si no me equivoco. Pero se nota. Creo que es 1.1 de rango. Y además cuando cumple esa misión de base. Cuando vemos los talentos. Ahora los voy a quitar. Ya los he estado viendo. Si queríais. Entre que cumples esa misión y esta. Tienes un montón de rango. Y Zulgin con rango temible. Ya os digo. Zulgin es el autoataque que más daño hace. Si se juega apropiadamente. Otra cosa es que lo juega apropiadamente. Morales muy agresivas. Se tira para adelante. Voy a empezar a intentar. Cargar todo lo máximo. Autoatacar a héroes. Siempre con Zulgin. En línea de 4 sobre todo. Por eso lo he elegido en este mapa. Porque en línea de 4. Y podría autoatacar la mayoría del tiempo a héroes. Aunque estoy un poco ahora asustado. ¿Ve qué? Porque no. Hace tiempo que no lo uso. Y Zulgin al principio no tiene rango. Aún así en los trades debería seguir ganando. Sobre todo con Morales curándome. Hanzo. Buen gancho. Se escapa. Hanzo había recibido muchísimo daño. Y vale. Me quiere tradear. Vale. Tradeemos. Bueno no. Tradeemos. Hasta que me asusto. Porque soy un troll asustadizo. Sin embargo. Poco a poco. 20 cargas ya. De la misión inicial. Pequeño galacillo. Siempre me pasa en Hanamura. Al principio de las partidas. No sé por qué. Fallo las hachas. Pero un parado de autoataque se ha llevado. Morales no tiene energía. Así que ojo. Debería usar ahora. Con la canalización. Un poquito. Siempre y cuando no me la corten. Esta bala debería morir. Se ha pasado de lista. Le dan las hachas. Se ha quedado cero de vida. Qué suerte. ¿Veis? Ese es el problema. De no tener un mago. Con un mago. Hubiese muerto. Seguro. 100%. Además. Kasia no es que esté rindiendo demasiado. Salvo comer daño. Y gastar la energía de mis Morales. O sea. La energía debería ser fácil. Todo nuestro equipo súper tocado. Retrocediendo. Y voy a pasar por Poth. Más que da porque no tengo mana. La vida en general. Muy bien Kasia. No me preocupa. No me preocupa. Pero el mana. Si me quedo sin mana. Así que me preocupa un poco. Estoy dejando que me poke aquí Hanzo. Y no llego a pegarle nunca. 40 cargas de la misión. En cuanto llegue a las 150. Veréis el cambio. Sobre todo. Por el rango. Y la doble vuelta de hacha. De milagro no me dan las raíces. Estamos solo 3 en línea. Así que ojito. Por arriba. Mientras tanto. Como ya era de esperar. Tienen a Varian. Contra Artanis. Y de momento Artanis debería estar dominándolo. Y de mucho. Pero a partir del nivel 4. Yo creo que vaya la bull. Que vaya Artanis. Tiene que jugarlo con mucho ojo. Esta Joana está sola. Aprovecho. Para bajarme la vida. Y pegarle un poquito más rápido. Sin embargo. Ha escapado. Y encima con el cegar. No me cuentan los autoataques. El equipo enemigo. Saca el campamento de reconocimiento. Hemos llegado a nivel 4. Y va a ser piel a mani. Para obtener armadura. Y reducir. La reutilización. De ahí. De la activa. De bajarte la vida. Y tener regeneración de vida. ¿Cuál que nos da tiempo a hacer esto? Un poquito aquí arriesgado. Por parte de nuestra Cassia. Que no sé muy bien. Ya os digo. Yo creo que Cassia ha sido un pick bastante desastroso. Ya veremos si me equivoco. Y este Hanzo. Me ha faltado un H yo creo. No tenía activa la pasiva. Bueno. El rasgo activado en ese momento. Aún así. Un autoataque. Quizá lo hubiese matado. 57 cargas. Y subiendo. Otro que se escapa. A 0 de vida. Y estamos teniendo muy mala suerte. Buena intención. Con ese gancho. Sin embargo no. Ah. No tiene tanta longitud. Es bastante cortico. Hasta que el sub es el talento del nivel 16. La verdad. ¿16 o 13? No estoy seguro. Ahora. La longitud del gancho. ¿Es al 13 o al 16? No sé. Vamos a retorcer un poco. Joana se tira muy para adelante. Yo quiero pegar a los DPS. Sin embargo debería estar pegando a Joana. Aquí me estoy quedando solo. Y estoy recibiendo un montón de la pesada de Cassia. Pero como tengo a Morales. Le he echado un poco ahí de valor. Troll. Uy. Pequeñas raíces. Eso. Debería estar pegando a Joana. Como os decía. Porque. Joana se expone un montón. Y. Me permite cargar la misión sin arriesgarme. Eso que debería haber estado haciendo. Intento pegar a los DPS. Y muchas veces es un error. Se acerca la carga. Que ya había salido. Por cierto. No os lo había comentado. La quieren entregar. Pasando por Pocico. Ya estoy más o menos bien. Y a pesar de dar raíces. No. Lo pillamos. Por arriba. Se nos muere. Artanis. Así que estamos sin Artanis. Mal asunto. Cuando varia. No he fijado. Varia va a Furia. Está muy tocado. Por suerte. Y tiene miedo. Se queda Joana solo. Aquí. Sola. Para que no avancemos. O no lo hagamos retroceder. Mejor dicho. La carga. Quiero pegar a Hanzo. Llego a Hanzo. Pero no puedo rematarlo. Se nos muere puntos. Todo el equipo enemigo. Súper tocado. Pero yo también estoy bastante tocado. Y a pesar de que. Morales. No. Me voy a morir. Que llega aquí. Buena. Buena jabalina ahí. Buena jabalina. Pero este me mata. Se ha metido hasta. ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo ha tenido tanta vida de repente? Bueno. Un trade más o menos. Mercanita. Para aumentar el daño. A medida que doy a héroes. Me gustan las misiones. Escalar infinito. Y esta escala infinito también. La verdad es que. Esta partida. Al menos en el Erry. Está teniendo bastante mala pinta. Sobre todo. Porque Varian. Le está ganando a Artanis. El solo. Y en el bot. Tampoco vamos tan bien. De hecho. Vamos bastante igualados. Lo cual también hay que decir. Que es normal. Teniendo en cuenta que. Zulgin es un personaje. Que necesita escalar. Y estoy en ello. 92 cargas. Podría llevar más. Si hubiese priorizado pegarla a Johanna. Voy a ir a saco. A ver si mato al fin. Algún DPS. Por ejemplo. A esta. Me he quedado solísimo. ¿Verdad? Oh Dios mío. Me he quedado solísimo. Y con raíces. Vale. No sé qué decir aquí. Ha sido muy ridículo. No debería haber ido a saco. No. 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 Es que he perdido la paciencia. Paciencia troll. Los trolls. No son famosos por tener paciencia. Y se me pega. Se me pega. Tengo una chapa a ti. Y tienen raíces para mí. Vale. Pues si iba a la partida. Le hemos empeorado bastante. Sobre todo porque el equipo enemigo va a llegar a nivel 10. Nosotros estamos en 8 y medio. Y como veis aquí. El uno contra uno. No sé por qué él está luchando ni siquiera. Siendo furia varian. Y ya teniendo la curación. Juraría que es a nivel 7 la curación. Sí. Esto es un regalo. Un regalo. Un regalo para el equipo enemigo. Que no le hacía falta. Oh Dios mío. Me ha dado. ¿Por qué no se ha parado Kasia? Oye. Kasia. Amiga. Vas a ir a luchar. Son nivel 10 ellos. Sacamos el samurai. Pensaba que no me daba ese área. Pero ya sabéis cómo funcionan las áreas en el hot. Son siempre un poquito más grandes de lo que representa la plantilla. Es algo que tienes que saber. Porque no lo han cambiado. Dos años. Dudo que lo cambien. Siempre son un poco más grandes. Blizzard es así. ¿Qué le vamos a hacer? A ver si llegamos a nivel 10. Si no. Difícilmente podremos luchar en condiciones. Buen daño ahí con el rasgo activo. Bueno. Mejor dicho. Con el hacha. Con la Q. Habiendo impactado en bala. 100 cargas ya. Tenemos a samurai. Morales no se hacía tan adelantada. Muere. Estamos solo 2 contra 4. Este samurai se volatiliza. Y ya hemos llegado a nivel 10. Y el Tazingo me da seguridad. Al fin. Lo usaré mal o bien. Pero me da seguridad. Que eso es importante. Vuelve Kasia. Que había hecho un poco de Rami para ayudar a Artanis. Supongo. Lo cual no creo. Le milagro. El stun de milagro a las raíces. Y me muero con la flecha. Ha sido llegar Kasia. Ser agresiva. Hemos sido un poco agresivos. Y nos hemos muerto todos menos. Kasia. Empeora un poquito más la partida. En la que nos están pegando. En un repaso interesante. Si os fijáis en las muertes. Solo hemos matado a uno. En lo que llevamos de partida. Nos llevan nivel. Casi dos niveles. Nos llevan también. En breve. Lo harán supongo. El fuerte. Porque Morales sola no va a defender. Kasia está de camino. A lo mejor consiguen defender. No. Llega otra oleada de minions. Mientras. La carga. Se activa. Cinco segundos. Estará de nuevo activa. Muy agresiva está Johanna. Con el salto. A ver si consigo que terminar la misión. Se muere. Menos mal bala. Buena heroica. Buenos estimulantes. Al fin. Con los estimulantes. Puedo matar aquí a todo el mundo. Y más. Aunque no lo remate yo. El daño es considerable. Tres muertos para nuestro equipo. Cuatro con Hanzo. Y acabamos de dar un vuelco. Muy importante. Un comeback. Que necesitábamos. Como brisa. Brisa de verano. Voy a hacer el campamento. Aquí me podría haber ayudado. Morales. Bueno. Morales me curará. Si eso. Mientras mi equipo. Empieza a escoltar la carga. Si entramos esta carga. Quieres que no haya. Igualaremos un poquito el daño. En estructuras. Y tenemos en este momento. Los dos campamentos de reconocimiento. Ambos equipos a casi nivel 13. La verdad es que se ha igualado bastante la partida. Con ese cuadra kill. ¿Dónde va este varia? Está todo loco. Buen gancho ahí en varia. Que no sé si podemos matar. Porque tiene. Si lo podemos matar. Está realizado. Por suerte. Misión cumplida. La de participar en todas las bajas. Ahora tengo más rango. Y en breve. Estoy a 23 cargas. De tener. La misión. Principal. Ya también. Cumplida. Voy cargando también las misiones. Que me encantan las misiones. De la W. Esa Johanna. El Prisma. No era el mejor objetivo. Aún así recibe daño. Estamos en nivel 13. Aún no me he subido el talento. Estoy intentando hacer todo el daño posible. Para que pueda escoltar la carga. Solo está Hanzo dentro. Parece que puntos lo ha sacado. Y entregamos la carga. Así que. Segundo objetivo del mapa. Para nosotros. No voy a hostegar. Los cegar no son buenos. Amiga. Deja de tirarme cegares. Vale. Un poquito más de daño. 47 cargas. Venga. Esos autoataques. 50. Misión cumplida. Segunda misión. Y con esto ya. Sí que tengo daño. Rango y de todo. Mira como corre el perraco. No lo voy a pillar ni de coña. ¿Verdad? No. No lo voy a pillar. Y no. No lo voy a pillar. Y encima he hecho el noto. Así por detrás. Me han matado. Talento de nivel 13. A gente. Y aquí voy a balmar fijo. Menos mal que al menos sale. Bala. Me quedo contra tanque y support. Con el taslingo. Debería poder aguantar. Vamos con taslingo. No. 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 No sé si sobreviviré. Lo voy a intentar. Hay que correr amigos. Talento de nivel 13. Como os decía. Mientras corro. Intento que no me mate. Voy a sacar un poco de bien la canalización. Para que no lo haga. Con el destello del escudo de milagro. Vamos. Vamos. Gracias Artanis. Talento de nivel 13. Como os decía. Apenas ha sido esto intenso. He elegido la velocidad de movimiento. Con los autoataques. Va muy bien este talento. Ya sea para perseguir o para huir. Mejor para perseguir. Y de nuevo. Full de vida. Menos mal. Ahí he estado cerquita. Morales. La veo un poco perdida. No sé si a vosotros os da esa sensación. Pero veo como que está un poco en plan. No sé. Muy bien que hacer. Ambos equipos. Casi a nivel 15. Muy igualada la partida. En este mid game. Y eso es bueno para nosotros. Ya que estamos perdiendo de mucho. Y además porque nuestro equipo escala mejor. Ya solo. Aunque solo sea por Fujin. Fujin escala increíblemente bien. Buen intento con la Valkyria. Pero. Se ha topado con una torre. Y no ha avanzado. Sacan. La torreta. Los enemigos. También el campamento de reconocimiento. Ese prisma falla. En varia. En varia quizás escapa. Las hachas le van a dar. Si está ralentizando. Y se muere. Gracias. Tiramos también el fuerte. Probablemente. Yo no avanzaría mucho más. Quizás la heroica de puntos ha sido un poco de exceso. Nos cae una llana en la cabeza. Aún así estamos 5 contra 4. Si quieren luchar. Podemos luchar. No tenemos heroicas. Bueno. Puntos no tiene heroica. No. Deciden retirarse. Y hacen bien. Porque estábamos 5 contra 4. Como os decía yo. Metería presión aquí. Y me haría este campamento. Johanna. Otra vez sola por delante. Cegados. Pero todo lo que sea autoataques. Como veis. Es 172. Y subiendo. Sirven para subir más y más el daño de Zuljin. Que es increíble. En ley gay. Cuidado con el Zul. Le tiro atrás de Zuljin. Me ha asustado. Y me he comido las raíces. Por lo tanto no mato a la pesada de Bala. Varian. Todavía está muerta. Así que nos da tiempo. Juraría con el daño que tenemos. De hacer este samurai robarlo. Y seguir metiendo presión. Talento de nivel. 16. Lugar y momento equivocados. Para hacer más daño. Donde se crucen las hachas. Y además. Aportarme cargas de la misión principal. Me gusta este talento. A pesar de que no se le suele sacar mucho rendimiento. Quieres que no. Todo lo que sean cargas adicionales. Hace que. Hacen que Zuljin sea cada vez más y más fuerte. Es que Zuljin es una máquina. Una monster de ley game. Hay que intentar. Cargar el autoataque. Lo máximo que se pueda. Y en cuanto lo tires cargado ya. Es apisonadora. Es en ese plan. Queda un toque. ¿Por qué no queréis? Bueno vámonos. Los minions lo tirarán supongo. Ya estaban los enemigos escoltando la carga. Estamos por delante el nivel. Dejamos a Samurai además por abajo. Y la cosa. Diría yo que está. Desde hace un rato. A nuestro favor. Llevo un poquito tarde. Punto que tiene muy poca vida. Pero. Estoy cegado además. Estoy pegando a Johanna. Ahora a Varian. Me he quedado parado como un tonto. Por suerte el gancho. Pilla a Varian. Y por delante. ¿Qué está pasando? Ha metido mucha presión ahí. Artani súper agresivo. Ha sacado el kill de bala. Pero se va a morir. Y a ver si pillo a alguien más. Fallo, fallo, fallo. Mira esto. Mira, mira. Mira como tira raíces. Y corre como una perraca. Uh, Hanzo. Uh, Hanzo. No. No tengo tantas dingo. Hay que tenerlo en cuenta. Me faltan cinco segundos. No he pillado con las hachas. Ah. Mal furie. Pero sí se muere Johanna. Y mientras puntos. Había escoltado un poco. Pero ha visto que seguimos luchando y luchando. Y ha dejado la carga. Un poco de canalización aquí de los tambores. Mientras me mueve la carga. Curioso. Para regenerarme. Lleva mora de espada. A subirnos. Y la cosa cada vez va mejor. Para que veáis lo que cuenta. El tema de escalar con los personajes. Qué equipo. Qué personajes escala mejor. Se nota. Y mucho, eh. También depende de cómo lleves cada uno. Pero oye. Se nota. Se nota. Las personas escalan. Si se alarga la partida. Tienen ventaja. Siempre. Que escalan bien. Me refiero. Entregamos carga. Buen gancho ahí en Hanzo. Si no me equivoco. No ha sido en bala. Pero no matamos a bala. Sin embargo, Varian sí va a morir. No sé muy bien por qué se ha quedado aquí. Esos estimulantes quizás han sido un exceso. No eran necesarios. Yo no iba a perseguir a su base. Pero me sirven para intentar bajar esto todo lo que pueda. Aunque nos quedamos sin minions. Está solo bala. Media vida. Tres autoataques y mato esa bala, eh. Más o menos. Bueno, quizá un par más. Escribo la pasiva. Y nos da las hachas. Ahora sí. Estoy quizá jugando demasiado. Porque llega Johanna. Y también llega por detrás Hanzo. Están separados. Los DPS tienen un montón de miedo. Y hacen bien con Zulgin. ¡Oh, Dios mío! Que me he equivocado. Y he tirado al traslingo. Dios, qué desastre. Corretea. Corretea ya. Y además Johanna no me va a soltar. ¡Qué desastre! Esto es lo peor que puede pasar con Zulgin. Bueno, lo peor no. Pero casi. Estoy a poca huida. Me está curando. No me está curando. ¿Por qué no me está curando? Morales. Ahora. Gracias. Corramos todo lo que podamos. Y más que yo no tengo traslingo. Hachas para que no me pille Johanna. Y ahora nos podemos dar la vuelta. Ya que por detrás está el Tannis metiéndole presión a los DPS. Aunque no tengo mucha vida yo. Yo es que... Me equivoco con el traslingo. Vaya error de novato absoluto. De dedos gordos. En realidad. ¿Para qué engañarnos? Ahí no quería apretar la R. Y la he apretado sin querer. Hasta Johanna se ha venido demasiado arriba. Debería pagarlo. Sin problema. Sí. Al final se acaba muriendo Johanna. También mal furió. Entre lo que cabe esta persecución del equipo enemigo. Nos ha salido bien. Pese a el fey del traslingo. Que ha sido ridículo. No le pillo con la sarsen. Así que no pillaremos probablemente. Y menos ahora con la heroica. La flecha de Hanzo a bala. Aunque lo ha intentado puntos sobre el gancho. Tampoco sé qué estamos haciendo por la línea de abajo. Cuando no tiene ni siquiera fortaleza. Talento de nivel 20. Temple amani. Mejora del traslingo. Para curarte con el daño que hace. Este talento es brutalmente bueno. Sobre todo si ya tienes 251 cargas. De la misión de autoataques. Que no está nada mal. Ya hago un daño considerable. Siempre y cuando no me equivoque con los 35. Esta partida. Yo diría que estaba nada. O debería estarlo. No sé por qué hablo tanto y tan pronto. Porque ahora es cuando me deja mal el juego. Y nos ganan. Puntos haciendo el Samurai. Yo he pasado por base para llegar full de maná. Voy a apoyar a esta gente. Y la carga. La siguiente carga. Debería estar al caer. Mientras resucitan Johanna y Malfurion. Ambos equipos. Con sus 5 componentes. Sin embargo nosotros estamos a nivel 20. Y ellos al 19 justo ahora. Así que tenemos la ventaja de talentos. Ventaja de niveles. Y ventaja también en la presión de mapa. Habría que luchar todo lo que podamos y más. Vaya daño en Varian. Que ha sido visto y no ha visto su primera mitad de vida. Varian muerto. Superior numérica también. Mientras estamos persiguiendo a Johanna. Que utiliza la heroica para escapar. Y no creo que pillemos a nadie. No sé que metas un gancho. Amigo gancho. Amigo gancho. ¿Alguien? ¿Tienes gancho? Dime que sí. Sí tiene gancho. Yo ya lo he dado por perdido. Estaba montando. Pero al final un buen gancho. Ay. Lo he dejado vivir. Vale. Es que me ha asustado. He visto gente. Soy muy asustadizo con Zulgin. Soy un troll asustadizo. Hagamos este campamento que nos sale gratis. No tienen a Varian. Si quieren venir a luchar. Pues que vengan. Y me he comido. Bueno. Da igual. Si pego más rápido. Samurai. Por arriba. Carga ya en proceso. La traía Artanis. Y con esto. Si forzamos el teamfight 5 contra 4. Yo diría que es bastante difícil que se nos escape la partida. Y si no quieren luchar. Pues entregaremos carga. Y con el Samurai juraría que les dejamos sin fortaleza. La última que les queda. Si quieren luchar. Se mete Johanna muy a saco. Hanzo. No. Es bala. Los confundo a veces porque son así delgaditos. Vale. Desaparece. Voy a tirar Tazingo por si acaso. Que se me caía encima. Y no me fío. Está llevándose la carga además. Vamos a acabar con Johanna. Johanna muerta. Doble muerte en equipo enemigo. También. Uy. No le he cliqueado ahí. Pero bueno. Estaba muerto igual. También Hanzo. Tres muertos en equipo enemigo. Y no creo que entre Malfurion y Varian puedan defender a este equipo. Mirad como baja el core. Dios mío el núcleo. 0% en 2 segundos. GG. Me he muerto demasiado esta partida. Y he tirado un Tazingo a la basura. Además de que varias veces había cliqueado atacar a un bicho. Y como le he perdido la visión. Después se me ha quedado parado el personaje. Así que. MVP poco merecido. Yo consigo que he jugado bastante regulero. En cualquier caso. Ha sido una partida victoriosa. Aquí tenéis las estadísticas. Ya os pondré los talentos. Los que he usado y los que ha usado. Cada uno de los componentes de ambos equipos. Zulgin es una mala bestia en late game. Quedaos con eso. Y con una moralez detrás ni os cuento. Y si la moralez es buena. Ya ni os cuento. Y si Zulgin es bueno. O explota el juego. Espero que tengáis un buen día. Tarde noche. Me podéis dejar comentarios aquí abajo si queréis. Y como diría Zulgin también. Mirad acá al lado del botón de suscribirse. Hay uno para unirse. Y ser miembro del canal. Mahony. Mahony. Super Mahony. Mejor dicho. Y un troll de corazón. Habla muy raro. Es como medio cubano este troll. Como os decía. Espero que tengáis un buen día. Tarde noche. Y nos vemos. En el. Nexo. Chao. Chao.